¿Qué es que la escultura moderna fue una exposición importante para la escultura del siglo XX? Nos vendría ahora muy bien su alcance y ambición, pero saco el tema porque creo que su marco binario incluye dos errores clave. El primero es perceptible en lo que difiere su visión de la abstracción de la de Clarke, es decir, en la falta de espacio que deja para la frustración del significado, para la opacidad de la escultura moderna en su forma más difícil y rebelde. La planitud de Clarke es a la vez una figura de metáfora y de resistencia a la metáfora. Esa es la forma intrínseca de su modernidad. La escultura moderna ocupa el espacio en el que el arte declara su separación de la vida, jugando y llamando la atención sobre el umbral. Los aparatos de la escultura moderna traicionaron la aguda conciencia de este umbral. Ya estaban en Rodin. Podría decirse que es lo que hizo vívida su escultura. La continua desaparición, reaparición e integración del pedestal, las trabajadas superficies que se colapsan en tanto material, la activación del suelo y de la pared. La intrusión de los sujetos cotidianos, objetos cotidianos, materiales efímeros. Estos aparatos constituían la forma de la modernidad de la escultura a partir de Rodin. Debían servir como metáforas de las experiencias modernas de espacio y de tiempo, de ver y conocer y vivir como un sujeto moderno. Pero también tenían que rechazar estas mismas metáforas, permaneciendo irreductibles a ellas y manteniendo la escultura en su propio espacio límite entre lo real y lo ilusorio. Esto nos lleva al segundo problema con el enfoque de qué es la escultura moderna, su dicotomía entre cultura y naturaleza. Imagina que las formas de trascendencia y encarnación en las que se comprometió la escultura moderna pueden trazarse en un gráfico. Y esto deja poco espacio para el aplazamiento, la frustración, la multiplicidad de significados que iban de la mano con los medios de la escultura moderna. Dicho de otro modo, ¿qué lugar ocupa el pájaro en el espacio de Brancusi en este binario, o los relieves de Jean-Arc, o el objeto surrealista? Al final, no creo que se pueda evitar que estas prácticas persiguieran lo absoluto, un tipo de orden y una forma de estar en el mundo que, en su atemporalidad o pureza, parecía quedar fuera de las estructuras de la vida moderna. Pero esas estructuras y sus fueras, por así decirlo, dependían unas de otras, se definían unas frente a otras. Las superficies de bronce pulido de Brancusi siempre coquetearon en su búsqueda de la inmaterialidad y la ingravidez. Los términos en los que Acht entendía la relación del ser humano con el mundo natural estaban cargados de artificio, tanto la construcción de sus relieves como la persistente iconografía de objetos, como herramientas y sillas que producen activamente una distancia material y psicológica con la naturaleza. La erótica de la vida cotidiana del objeto surrealista derrumba por completo el binario de la exposición. Es mi manera de decir lo que pienso y que, bueno, en el fondo, el problema de qué es que es la escultura moderna es que plantea la pregunta equivocada. La única respuesta satisfactoria a la pregunta qué es la escultura moderna es aquella que intenta y no consigue dar cuenta de su multiplicidad. Nos estanca en lo particular. La pregunta que deberíamos hacer es, ¿qué hace la escultura moderna? ¿Cómo actúa sobre nosotros y el entorno? ¿Y cómo, por extensión, se produce su identidad? Lo que la escultura moderna significa importa menos que cómo lo significa. Por ejemplo, el tema de la copa de absenta de Picasso demuestra que la escultura moderna se abrió a lo trivial, a los actos íntimos de intercambio social y económico que constituyen la vida cotidiana. La inclusión de una cuchara de absenta de verdad, tanto en el modelo original de cera como en el molde de bronce, muestra cómo esa fugacidad y la ligereza y transparencia de la propia absenta se mantenían en tensión con la permanencia, el peso y la opacidad que la escultura siempre había utilizado para atribuir valor. ¿Cómo la copa de absenta significa a través de la contradicción de un antagonismo cada vez más profundo entre el mundo al que pertenece la escultura y los medios de la escultura para pertenecer, hablar y dirigirse a ese mundo? ¿Qué es que se la escultura moderna distaba mucho de hacer esta pregunta? Los debates en torno a la escultura moderna no marcaban la distinción entre lo que es la escultura moderna y lo que hace. Pudo ser la señal de una lenta adaptación de la historia del arte al lenguaje filosófico. Pero también porque estos debates coincidieron con momentos en los que la coherencia de la escultura como categoría parecía estar amenazada. Las definiciones eran necesarias para que la práctica de la escultura persistiera en cualquier tarea. Uno de esos momentos tuvo lugar en la década de los 60, cuando el minimalismo estadounidense empezó a enfatizar la temporalidad y la fisicalidad latentes de la escultura. La escultura minimalista insistía en que nos dirigiéramos al objeto como un cuerpo que ocupa un espacio físico y un tiempo. Por el contrario, modernistas como Greenberg y Freud sostenían que la escultura de Caro y Smith se basaba casi por completo en la óptica en que el objeto renunciaba a su tactilidad en favor de una lucidez y una espacialidad mucho más próximas a las de la pintura. Se trataba de elevar los valores y la identidad de la escultura por encima de sus métodos. Lo que la escultura estaba haciendo a través de las prácticas industriales de Smith y los disciplinados estudios de Caro sobre los términos en los que la escultura aseguraba su lugar en el mundo era ridiculizar cualquier dicotomía entre lo visual y lo material. Pero estos ejemplos, por no mencionar el antagonismo que subyace la copa de absenta de Picasso, sugieren que las cuestiones sobre lo que es la escultura moderna también están enraizadas a los procesos de la escultura moderna, procesos que se ocultan a sí mismos, que marcan la resistencia del medio al lenguaje. Aquí es donde la escultura y la pintura divergen en su significado, donde los medios de la escultura para actuar en el espacio entre lo que material y lo que representa se apartan del habitual retorno de la pintura a la condición de planitud. La tensión entre la profundidad ilusoria y la superficie real está inscrita en la pintura, en sus teorías, métodos y modos de autorreferencia. La pintura invocó esta tensión, abriendo un espacio que albergara la modernidad y sus metáforas, incluyendo su propia naturaleza como objeto material. Pero los modos de ilusión de la escultura nunca habían pretendido ocultar su pertenencia al espacio real. Al contrario, pretendían afianzarla cada vez más en ese espacio, en un espacio que comparte con nosotros y con todo un mundo de objetos. La disciplina de la escultura moderna eran los procesos que le daban esa viveza, que se dirigían a nuestra atención y la diferenciaban de nuestro mundo que compartimos. Creo que podemos encontrar algo cercano a estos procesos en los que Sartre llamó ansois, ser en sí, y su relación con pursuant, que es ser para sí. En otras palabras, entre cosas no conscientes y seres conscientes, objetos inertes y sujetos activos. Para Sartre, la acción y la posibilidad de cambio están condicionadas por el pursuant. Es nuestra percepción en el mundo de las cosas de lo que Sartre llama la nada, lo que podemos llamar carencia, ausencia o negatividad, lo que nos mueve a actuar como sujetos. No hay nada intrínseco en la existencia de los objetos que nos impulse a actuar. Por eso, preguntar qué es el ansois solo puede ser una invitación a preguntar qué es lo que está haciendo el ansois, qué y cómo le falta. A modo de ejemplo, Sartre describe cómo llega a un café esperando a ver un amigo llamado Pierre y lo encuentra ausente. El café y su contenido como resultado de esta decepción se convierten en un terreno sin figura y adquiere una casta negativa. La ausencia de Pierre persigue este café, dice Sartre, a pesar de que la presencia de Pierre en otro lugar y el café siguen existiendo independientemente el uno del otro. Del mismo modo, podemos decir que la cuchara de absenta real y la copa de Picasso se completan en su ser. Es a través de su combinación que podemos llegar a identificar una carencia, la falta de uno de los objetos para cohesionarse en el lenguaje del mundo del otro, la discontinuidad entre la modernidad y nuestros medios para destilarla en forma escultórica. Decir que los objetos necesitan a los sujetos no convierte al mundo de las cosas en algo trivial o secundario con respecto a la conciencia, por mucho que Sartre lo diga. Al contrario, es la relación entre ellos lo que genera el sentido, lo que constituye la experiencia vívida, lo que forma el lugar de la negación y la contradicción. Este es el espacio en el que quiero que veamos la escultura moderna. Su condición puede entenderse como la de apartamiento. Es a la vez parte y aparte de nosotros mismos y de nuestro mundo. Su distancia, su alteridad es irreductible. Y precisamente por ello está ligada a nuestra experiencia vivida. La nada está enroscada en el corazón del ser como un gusano, dice Sartre. Es nuestra subjetividad la que la despierta. Esta idea del objeto escultórico moderno resuena en los artistas que comparten la base filosófica de Sartre. Sus términos siguen siendo esenciales para comprender la distancia, la proximidad y la escala en las esculturas de Giacometti, que convierten a otros sujetos en objetos y confieren una mayor materialidad al espacio que nos separa. Pero nuestras historias tratan cada vez más la alteridad inherente al objeto escultórico modernista como motivo de sospecha. La distancia sugiere lejanía, autonomía, imperiosidad. Hemos llegado a pensar que la escultura modernista tenía una serie de valores estables que proteger, heredados del siglo XIX, sobre todo su valor como mercancía proporcionada a espacios de exhibición privada. No queremos el apartamento y los compromisos que conlleva. Queremos más bien un arte que renuncie a su separación como precio de una crítica real de las instituciones, las estructuras conceptuales y la política que sustentan. Huelga decir que creo que la realidad del apartamento de la escultura moderna y los términos en que fue preservada y exacerbada por las sucesivas generaciones de artistas es demasiado compleja, contradictoria y humana para que se la pueda descartar. El apartamento era una condición de la capacidad de la escultura moderna para imponerse en su mundo. Era quizás su único imperativo. Mi prueba personal de esa afirmación es la obra de Brancusi. Sus esculturas han sido entendidas como objetos de contemplación estética para un sujeto privilegiado. Esculturas tan alejadas de las contradicciones de la vida cotidiana como para crear un mundo aparte en el estudio del artista con su propia y delicada ecología. Y sin embargo, la lógica de este mundo era perturbadora para los modos de percepción y experiencia que tradicionalmente delimitaban la escultura. El continuo desplazamiento de las posiciones ocupadas por sus pedestales tallados, muebles y esculturas lo convertían en un espacio de estructura provisional y no jerárquico. Las condiciones de visión aparentemente ideales del estudio aparecen comprometidas de forma intencionada. Las fotografías del escultor, oscurecidas por las sombras y sobreexpuestas, la perspectiva que ofrecían era muy personal y sobre todo fugaz. La reserva característica de las esculturas y el alejamiento del estudio del mundo burgués no excluían ni el pastiche salvaje ni la ruptura de categorías que la vida moderna había querido reificar y hacer permanentes. La práctica de Brancuzzi era una práctica de diferencia y multiplicidad que tomaba estas categorías así como los materiales y apostó por la distancia y la alteridad de sus objetos. Quizás en ningún otro lugar de la escultura moderna este antagonismo se manifiesta tan claramente como el fragmento escultórico modernista en la persistencia, ruptura, racionalización y reimaginación de la forma humana el tema que había asegurado la coherencia de la escultura y guiado sus métodos porque el fragmento fue el símbolo del maestro del distanciamiento de la escultura moderna y quiero terminar viendo cómo vivió para articular la distancia del medio respecto a nosotros y su referencia a nosotros. Los primeros intentos de inscribir la escultura moderna en la historia coincidieron con la reevaluación de Rodin. Durante el siglo XX, Rodin había sido considerado el último escultor del siglo XIX por su dominio de la figura humana paradigmática, de las fuentes literarias y mitológicas y su activación de la animación del bronce y del mármol clásicos. Pero a partir de una oleada de actividades a principios de los años 60, Rodin pasó a ser el primer escultor moderno. Entre estas actividades había un ensayo escrito por Steinberg para una exposición de esculturas y dibujos de Rodin en 1963 y una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York comisariada por Elsen ese mismo año. Compartían la convicción de que la modernidad de Rodin y los términos básicos del objeto modernista como tal podían localizarse en sus fragmentos, es decir, su presentación, su réplica y la manipulación de brazos, piernas, torsos y cabezas, a veces extraídos de figuras enteras, otras veces referidos a un cuerpo imaginado. Parecía que estos objetos apuntaban hacia atrás en el tiempo, canalizando la formación académica de Rodin en los moldes de Scallola y haciéndose eco de las excavaciones de finales del siglo XIX y principios del XX que inundaron los museos de París y la propia colección de Rodin de esculturas egipcias, griegas y romanas. Ayer lo escuchamos esto en la excelente charla de Astrid, pero Elsen dejó claro que Rodin no había vuelto a este siglo con los ojos puestos en el pasado. Al contrario, con sus fragmentos, Rodin había aprendido a hacer escultura a partir de la escultura. Elsen pretendía contrastar dos tipos de tensiones aquí. En primer lugar, las tensiones narrativas inherentes a las decisiones que tomaba al esculpir un cuerpo, de quién es este cuerpo, hacia dónde se dirige o de qué se aleja, tendrá éxito y a qué precio. En segundo lugar, las tensiones puramente formales entre masas y planos, espacio positivo y negativo, quietud y movimiento, solidez y fluidez. El fragmento, al desvincularse de un sujeto representado, de un modelo original y de un momento del tiempo narrativo, había colapsado estas dos formas de tensión en una sola. En esto, Elsen seguía al escultor estadounidense Bartlett, que publicó un registro de sus conversaciones con Rodin e impresiones de su práctica en la década de 1890. Al hablar con Bartlett, Rodin afirmó que su primer fragmento fue una cabeza de retrato llamada La nariz rota, que se había congelado en su taller sin calefacción y se había partido, dejando solo una máscara. Le dijo a Bartlett que el retrato fue hecho como una pieza de escultura sin referencia al carácter del modelo como tal en sí mismo. El fragmento representaba así la forma concentrada del sentimiento de la escultura pura de Rodin, o, como lo define Bartlett, y cito textualmente, la cuestión de las líneas, las masas y los efectos de dibujar su modelo en el sentido más grave del término. El tema como tal no ocupaba lugar en su mente. Era para él, entonces y siempre, a partir de entonces, el interminable e imponente problema de los planos. Merece la pena detenerse aquí para observar que esto que dice el escultor de las puertas del infierno. Además, se habla de una práctica que abasteció las puertas del infierno con sus cuerpos rotos y asidos mediante la apropiación de varias figuras y fragmentos que fueron originalmente modelados para otros proyectos. las primeras iteraciones del objeto modernista autosuficiente no solo eran en sí mismas producto de la mutilación y la amputación, sino que servían para representar una profusión y repetición del sufrimiento humano que eran infinitas. Las figuras de Giacometti están inscritas en este sentido y la distancia del objeto escultórico está matizada desde el principio por una serie de metáforas de encarnación excesiva, de dolor, de trauma y, en el famoso caso de Paolo y Francesca, deseo. Seis años después de su retrospectiva en el MoMA, Elsen planteó una historia de la escultura moderna según la persistencia y el desarrollo del fragmento como vehículo de la escultura para lo que llamaba la figura parcial. Esto era para esa exposición. En la segunda exposición en el Museo de Arte de Baltimore, Elsen dijo que en este siglo los escultores habían recurrido a la figura parcial, pero no con los fines tradicionales del simbolismo religioso, la decoración arquitectónica o con los recuerdos de la antigüedad, sino más bien como un medio de centrarse en lo que consideraban para ellos era, de hecho, esencial. Para Elsen, el fragmento ofrecía a la escultura occidental moderna una manera de escapar de la figura, del pedestal, de toda la red de relaciones que abarcaba su producción y recepción antes de Godán. El fragmento fue el modo en el que la escultura se convirtió en objeto, interiorizando su condición de ensua, encogiéndose ante todo menos ante el presente perpetuo en el que estaba acunada. Sin embargo, en estos términos incluso, la figura parcial conservaba su conexión con el cuerpo y su mundo. La exposición de Elsen se dividía en cuatro secciones que trazaban una línea desde Godin pasando por la vanguardia de preguerra, el surrealismo de entreguerras y la escultura de posguerra. En cada caso, la capacidad de la escultura para asegurar su independencia, su ser en sí misma, parecía amueblar su capacidad para hablar más directamente de la experiencia y de la complejidad de los cuerpos modernos. La violencia sigue siendo una metáfora esencial, ya sea la del trabajo o en el año 1914, recordemos tres años antes de la muerte de Godin, de la violencia del conflicto mecanizado. Gaudier Bresca y su hombre caído de un andamio da forma al recuerdo que el escultor tenía de un accidente que presenció en las calles de París, al tiempo que extrae la modernidad robusta y tensa que veía correr por el cuerpo del Juan Bautista de Godin. Un mendigo que camina decía el autor Godin Bresca que habla y gesticula que pertenece a mi época que tiene realmente el cuerpo de un obrero del siglo XX al menos tal como yo lo veo decía el autor. El obrero de Godin no se vería fuera de lugar esforzándose por salir de la materialidad en ebullición que forma el suelo de los paneles en relieve de las puertas del infierno. No hay razón para que la caída que representa sea más prosaica. Lo mismo cabe decir del híbrido de humano y máquina de Epstein el rock drill taladro de roca de 1913 la amputación literal y la castración simbólica que promulga Epstein cuando desmontó la figura de su martillo neumático dadoquines y fundió su torso en bronce todo ello evocaba una sombría dialéctica entre la modernidad y sus objetos. En el año 1915 miles de amputados volvían de la Primera Guerra Mundial y había nuevas formas de prótesis metálicas. Otras expresiones de la creciente proximidad de lo orgánico y de lo mecánico conservaron un mayor grado de dinamismo y de fuerza que el operario de taladro de Epstein. Pero realmente nunca prometieron resolver la contradicción de hecho construyeron una nada bastante literal lo que Archipenko denominó el vacío la estructura física del cuerpo del mismo modo que el torso de Epstein protegía un feto enroscado de diferentes formas estas presencias y ausencias eran expresiones de la falta de la pura indeterminación y del potencial. Realmente plantean por primera vez cuestiones sobre la coherencia y la identidad del cuerpo desde el principio. El imposible núcleo embrionario de taladro de roca pone de relieve la frecuencia con que estas cuestiones giraban en torno a la diferencia sexual y la capacidad del fragmento para refigurar su lógica. Las figuras parciales de Brancusi siempre trataron en parte la diferencia. Hablan en lenguaje de la metáfora la metonimia y la analogía y los modos en que el género inscribe las formas de un cuerpo que son esenciales para estos términos que estamos aludiendo. Los contornos fálicos del andrógino torso de un joven y del busto retrato de la princesa X específicamente femenino sirven para replegar las estructuras binarias de la forma de género. Sus superficies fundidas en bronce y pulidas con un acabado de gran calidad también pliegan al espectador y su entorno de modo que el juego de identidades dentro del objeto se convierte en un juego de presencia y distancia del objeto. Esto no quiere decir que la figura parcial dejara de ser sexual en sus cuerpos o de ejercer su violencia implícita sobre el cuerpo femenino. Él se tituló una de las cuatro partes de su exposición Sexo y sadismo en el entre dos guerras. En ella se incluían los cuerpos deserotizados y geológicos de Henry Moore y los dibujos lineales en el espacio de Julio González, pero también las mutilaciones explícitas de la mujer degollada de Giacometti y el fetichismo de la muñeca de Belmer también. Estamos lejos aquí de hacer escultura a partir de la escultura. Vemos aquí el fragmento como un cuerpo en trozos en la que se rompe con el cuerpo más que con la pérdida de una nueva completitud. La mujer degollada fue concebida para ser colocada directamente sobre el suelo sin zócalo que midiese o que mediara en su realidad separada. Belmer fotografiaba sus muñecas en entornos domésticos y con densos bosques de fondo. La distancia que nos separa de ellas se mide por nuestra posición como sujetos en relación con un objeto de deseo. La violencia que es infligida a estos objetos funciona de dos maneras. En primer lugar, es una representación de la transgresión una negación de los cuerpos sociales y sobrehumanos imaginados por el fascismo en su grotesca antigüedad a medida que se extendía por Europa. En segundo lugar, estos actos de violencia significan un exceso de nada, una carencia y con ella la represión, la ansiedad y el odio hacia uno mismo. No deberían dejarnos duda alguna de que los cuerpos reales y su política siempre han estado entredicho o han sido objeto de análisis por la forma en que la escultura moderna se hizo hueco en el mundo visual. El holocausto y el universo se ven analizados por la fase industrial que tiene que ver con la condición humana. la amputación y la fragilidad de estas figuras parciales no satisface las estrategias de distanciamiento y de desplazamiento que a menudo se han visto analizadas en los modernos. Shevosnikov describe estos objetos como objetos raros en francés. Esto tiene mucho que ver con estos artistas y el uso del cuerpo mediante traumas creativos. Shevosnikov se muestran estos materiales que analizan el papel destrozado y que muestran la fragilidad de los cuerpos humanos y la materialidad de los procesos que llevan a la aniquilación. El proyecto de escultura de un monumento que sobrevivió durante el holocausto nos muestra varias manos que cogen la corporeidad de esta manera que posebamos. Shevosnikov nos muestra la atención en el trauma y también lo que pide es que el objeto sea el testigo de lo que sucede ahí en esa exposición que se desarrolla. Al concluir su ensayo con el catálogo de la figura parcial Elsen afirmaba que la pintura y la escultura modernas nos recuerdan lo incierto que es poseer nuestro cuerpo. Al hablar de los diversos y difíciles métodos de la escultura moderna he intentado también mostrar que no es solo la integridad de nuestros cuerpos lo que la modernidad ha puesto en cuestión en varias ocasiones. Pero en cuanto a los difíciles procedimientos de la escultura lo que intento decir es que no tiene que ver con la integridad de los cuerpos lo que se pone en cuestión. También es la oposición del sujeto. La escultura moderna estableció que estoy aquí yo en referencia a nuestro aquí su singularidad en relación con nuestra diferencia. A pesar de su resistencia al lenguaje habla de la forma en que las mentes y los cuerpos modernos deben ocupar realmente un mundo moderno. Esto nunca se redujo a las posiciones dentro de nuestros mundos objeto, su incorporación de objetos encontrados y los contornos cotidianos. La ambición de la escultura moderna fue captar cómo las estructuras de la experiencia moderna, su temporalidad y su fragmentariedad, su interioridad y su inmediatez nos situaban a nosotros como sujetos. lo que es indispensable para la escultura es que hizo esto a través y en tensión con su cuididad, su especificidad como objeto, su posición de ahí fuera en un espacio a la vez espacio indivisible y distinto del nuestro. No es casualidad que haya hablado de esta condición que sus términos exterioridad, lejanía, esencia, autonomía, ser en sí, el ensua que mencionábamos antes nunca parezcan comprenderla por completo. La escultura moderna era relacional, se situaba en relación con las coordenadas de nuestra experiencia desde el suelo hasta la pared pasando por el cuerpo, abría sus formas cerradas, derribaba el monolito, admitía luz y espacio. se refería a nosotros. Pero estas aperturas siempre estaban arraigadas en un cierre, en un suelo que precede y resiste al lenguaje que se revela a sí mismo y nada más. Los filósofos se han preguntado por qué hay algo en lugar de nada. Sartre se preguntaba más bien por qué no hay nada en lugar de algo. Si la escultura moderna tenía una pregunta era esta y sus respuestas eran realmente muy parecidas a las que hemos dicho. Como dice el célebre ensayo de Sartre sobre Giacometti, La búsqueda del absoluto, nos dice que es el lugar donde se produce el espacio entre la mediatez de las cosas de las cosas y la existencia. Un hombre levanta el brazo, un hombre cierra el puño. El hombre es la unidad indisoluble y la fuente absoluta de sus movimientos. Además, es un grabador de símbolos. Los signos se enredan en sus cabellos, brillan en sus ojos, bailan en sus labios, caen de las yemas de sus dedos. Habla con su cuerpo. Si corre, habla. Si se detiene, habla. Si duerme, su sueño es entonces palabra. He aquí la materia que hay que formar, una roca, un coágulo de espacio. Con el espacio, Giacometti tiene que hacer un hombre. Tiene que escribir el movimiento en la inmovilidad total, la unidad en la multiplicidad infinita, lo absoluto en lo relativo, el futuro en lo eternamente presente, la charla de los signos en el silencio de las cosas. Gracias a todos por su atención.